El acalorado baile de Raúl Alejandro a Ivy Queen en pleno concierto. Mientras Rosalía se pasea de la mano de su nuevo novio, el actor de Hollywood Jeremy Allen White, su expareja, Raúl Alejandro, disfruta de su soltería realizando sensuales bailes al ritmo del reggaetón. Esta vez fue junto a la cantante Ivy Queen en pleno concierto, logrando encender los ánimos entre los fans tanto en su presentación como en redes sociales. Tras anunciar el fin de su noviazgo, Raúl Alejandro inició una nueva dinámica en sus conciertos, en la que invita a una fanática al escenario para dedicarle un baile. Sin embargo, en su presentación del Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico decidió hacerlo con Ivy Queen que acudió como una de sus invitados especiales. En el video, compartido por la propia cantante en su cuenta de TikTok, se observa que está sentada en una silla en medio del escenario, mientras que el intérprete de Desesperados se coloca sobre ella, comienza a mover la cintura al ritmo de la música y la acaricia entre risas. Al final, Ivy Queen se levanta y se funden en un gran abrazo, demostrando que todo se trata de una amistad. ¿Qué ganas de ser a Ivy Queen? Se le nota el respeto y admiración que le tiene, la diva más divina. Amé ese momento, Ivy estás viviendo nuestra fantasía, qué bellos se ven, fueron algunos de los mensajes en TikTok. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.